¿Qué pasa si el Mejibus se impactó contra las vigas de un puente peatonal en la estación industrial? Se reportan 22 lesionados. Según reporta el Centro de Mando y Comunicación, C4 Catepec, el accidente ocurrió a las 17 horas en la avenida Central, esquina con Avenida Industrias, Colonia Industrias en Ecatepec. Paramédicos a bordo de ambulancias se trasladaron al sitio del percance para atender a los lesionados. Almohadilla Extrema Precauciones Percance Almohadilla Vial en la colonia industrial Cerro Gordo, Almohadilla Ecatepec, en sentido norte a sur. Almohadilla Mejibus se impactó con una almohadilla puente peatonal. Se reportan lesionados. Unidades de Almohadilla Emergencia y Almohadilla Seguridad Estatal brindan atención pic.twitter.com. Barra Ampsta, Seguridad Almohadilla Edomex, arroba ss-edomex, october 23, 2018 Almohadilla Nación Inusis de Policía, Unidad de Almohadilla Mejibus Choca en Ab, central contra un puente peatonal en el Almohadilla Edomex. Más información en breve pic.twitter.com.arra aplicó un periódico síntesis, arroba síntesis web, october 23, 2018 Captan Envide o el choque cámaras de seguridad captaron el momento en que la unidad de la línea 1 del Mejibus chocó contra el puente peatonal en Ecatepec. En la grabación se observa que la unidad se impacta contra una de las columnas de un puente peatonal. Otra grabación muestra la unidad con el frente destrozado, y al conductor sin poder realizar un movimiento. Una unidad de la Almohadilla Mejibus en el Almohadilla Domex impactó contra un puente peatonal en la avenida Carlos Hank González, en Ecatepec. Se reportan al menos 20 heridos. Video, soniaedrapic.twitter.com.arra nv2bnsdmqv, monikagarza, arroba monikagarzag, october 23, 2018